A ver, ¿dónde vamos ahorita? Vamos a una rutita por ahí a conocer lugares nuevos A ver, ¿y aquí es la entrada? Sí ¿Dónde estamos ahorita? ¿En Belmont? Belmont Wow Ya vamos aquí Todavía no bajamos las cosas y ya andamos en 4x4 Sin entender Sin entender que ¿Ya lista? Oh my God, pinche calorón 102 ahorita ¿Aquí no empezamos? Oh, shit, ¿qué tipo de shotguns? Por acá Bueno, aquí andamos Este, nomás lo tuvimos que bajar aquí el Razer Este, pero aquí ya vamos para arriba ¡Jugamos! Bueno, ya oficialmente aquí llegamos Aquí con mi hermana Vamos a dar una Unos rides por acá En los Razers Y las motocicletas también A ver, ¿qué pinche show nos hacemos acá? Bueno, aquí andamos ya listos Para darnos una vueltecita ¡Jugamos! ¡Jugamos! A dar la vuelta por acá ¡Jugamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Ten una vista! ¡Wow! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video